Maestro de mi corazón, feliz cumpleaños, espero que sea una bella sorpresa esta colección de mensajes y bueno, que más puede hacer un mexicano por alguien que quiere de todo su corazón que cantarle Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos así Despierta, maestro, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Feliz cumpleaños, maestro!